Oye payaso, aleja el fusil Jamás compré tu movie ni sinopsis El mal mensaje atrapa y actúa por hipnosis Ya estuve en otro plano por no respetar la dosis Escuchando el rap de B.A.G.O. afuera el día crucis Bandea super galanes con letras más fast que el musy No pierdo los cortes sin caer en su huevo buzzi Ya me gané el afecto rimando en tocada en multisonido Si es con birumbi perdida sesión de un frutti Barsito de palabras nuevas pa' que copie inútil He traído un litro de leche pa' que se lo eche en el cutis Son campero en vida más allá del calo tutti Si supieras que la calle jamás pa' tratarte es útil Puedo decir con suerte que de la muerte oí No puedo decirte dos veces porque sabes vi Que de un momento a otro la vida se vuelve frágil Y el cuerpo pa' la tumba exportado desde un pa' aquí Le doy la puerta a la manzana entre sus ramas Drogas con drama se enciende el panorama Si no era lo que esperaba cámbiate del camino Porque luego tu te embarras no hay nada Entre mis panas y camaradas hay que ponerle ganas Refresca memoria la mente preparada Que quede pa' la historia lo que hoy día se narra No atopar escoria sueltan cosas bizarras La cabeza eriota un tanto perturbada Pero te voy ileso atento a la jugada No hay mercad que ensuciaba directo de la nada La situación es mala la porro con pisada Me he dado cuenta que mucha gente se embaraz Cursándose el camino donde nadie los llamaba Soportada, zorrabiada, toda mierda envasada No les servirá de mucho, mandaron la pescada Tengo puestos falsos que estén gratas Deseando que fondos toquen No pierdo el enfoque Avanzamos al toque Al toque de la puerta son redes cola y el doble toque Se atrapan en su juego Espera lo que me equivoque Muchos soñando con la luz del mañana A mí no me identifica Cargo mis cuatro ramas y la cosa se complica Vivo a poca luz, hago las cosas calladitas Son escritos personales, los recaos de chiripas En la calle viven dos divas Que comen ansias por conocer Se hace presente la luz y la ver En un camino pa' no volver Que prenden velas pa' recorrer Esa serpiente quiere morder Ansiosa espera verte perder Se complace en saber que te va a doler Cuesta entender, me caigo, me paro y vuelvo a crecer Suelen suceder, no vuelvo a caer Con pupila abierta mirando el amanecer Sonríen si lo malo te debilita Sonríen aunque tu error se repita Sonríen si lo malo te debilita Sonríen aunque tu error se repita Macro MC Son 20 H Espectra Creación Peña Flor Padruta O 2023 Es mi libreta Con frías y los malos te debilita Te debilita Te debilita Altyazı M.K. Outro Gracias por ver el video.